A medida que avanza la evacuación de las 500 familias que habitan las zonas de alto riesgo en Dabeiba, los esfuerzos de los organismos de socorro por encontrar a las personas que habrían sido sepultadas por la tierra no cesan. Vamos también a avanzar en la búsqueda, repito, de los desaparecidos y de búsqueda y rescate con el apoyo de los bomberos, con el apoyo de la Policía Nacional y de ser necesario con la operación con caninos para la identificación de esos lugares. Por su parte, a tres escuelas ubicadas en el casco urbano de Dabeiba, donde han sido acondicionados igual número de albergues, Están siendo trasladadas las familias que lo perdieron todo y que hoy claman por solidaridad. Nos tocó correr sin nada, sin ropa, sin papeles, sin nada. Toda la biquita se derrumbó, la casa todas la tapó, no tengo nada. Entre tanto, los que sobrevivieron a esta tragedia creen que un milagro los salvó de morir. Cuando yo veí la borrasca que bajaba y el derrumbe que cayó allá a la entrada, ya los muchachos se asustaron y cogieron las niñas. Tenemos un par de, yo, unas nieticas que son gemelitas, las cogió un hijo mío todas dos y la otra la alzaron y no sabíamos ni qué hacer, sino que corrimos de carretera abajo, donde ya estaban cayendo más derrumbes allá. Con el apoyo de maquinaria pesado, las autoridades también tratan de remover las toneladas de tierra que hoy se encuentran sobre la vía Medellín-Urabá, mientras que se avanza en la identificación de otras familias que podrían estar en riesgo.